¿Cómo quitar la plastilina de la alfombra? No siempre es posible evitar las manchas mientras los niños juegan con la plastilina. Y es que, además de su ropa, es muy probable que otros elementos del hogar se ensucien con esta pasta de moldeal. Por ejemplo, aunque los pequeños estén jugando encima de una mesa, las alfombras y mosquetas son uno de los lugares donde la plastilina puede quedarse pegada fácilmente. Si te ha ocurrido esto, no te pierdas este video, me lo vas a agradecer toda tu vida. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. A la hora de quitar la plastilina de la alfombra, es importante la rapidez para evitar que esta pasta se quede y quede totalmente adherida a los tejidos. De este modo, te recomendamos que cuando los pequeños acaben de jugar con plastilina cerca de una alfombra, te fijes si ha caído algún pedazo para actuar lo más rápido posible. Número 2. De este modo, lo primero que debes hacer será eliminar de la alfombra toda la plastilina posible con la ayuda de una tarjeta de crédito o algún elemento similar con el que puedas raspar la mosqueta. También puede ayudarte de un cuchillo para retirar cuanto sea posible. Número 3. A continuación, coloca un papel absorbente sobre la mancha de plastilina de tu alfombra y pasa por encima la plancha de la ropa, para conseguir que el calor reblandezca esta pasta de moldeal y quede impregnada en el papel de cocina. Número 4. Resulta fundamental no frotar la mancha de plastilina de la moqueta para evitar que esta se extienda y empeore la situación en lugar de eliminarla. Puede preguntar en tienda de alfombra o en la tintorería si disponen de algún producto específico para este tipo de mancha. Gracias.